Un fuerte accidente se registró la noche de este domingo sobre la avenida López Mateo Sur, metros antes de llegar a Prolongación Mariano Otero. Al momento en que el conductor de esta camioneta color blanca perdiera el control de su unidad, se impacta de lleno contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, asimismo llevándose a su paso varias lámparas de alumbrado público y derribando también un espectacular y árboles del camillón central. De lo aparatoso del accidente, dos personas fueron trasladados a los puestos de socorros en estado irregular. Cabe señalar que también cuatro vehículos más resultaron con daños debido a las piezas metálicas que quedaron regadas sobre la vía pública. Elementos de bomberos fueron los encargados de sanear el área, ya que tras el incidente se encontraron en el lugar postes, autopartes y luminarias derribadas. Al arribar al lugar, como puedes observar, tenemos cuatro vehículos involucrados, uno de ellos es la que de arriba un poste con luminaria y el espectacular que tenemos a un costado. Oye, ¿los mencionados de qué vehículos? Es el conductor de la camioneta y uno de un vehículo compacto que se encuentra un poco más adelante. El exceso de velocidad, así como no respetar la luz roja y conducir alcoholizado, fue lo que provocó que el chofer de esta camioneta tipo Ranger chocara de manera aparatosa a un vehículo compacto tipo Chevy. Los hechos se registraron en las calles de Felipe Ángeles y Esteban Alatorre, esto en la colonia Blanco y Cuellar. El fuerte choque dejó como saldo a dos personas lesionadas, las cuales eran los tripulantes del compacto y fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja Parque Morelos, quienes manifestaron su estado de salud de regular a grave. Autoridades de la Policía de Guadalajara como primeros respondientes, así como el agente del Ministerio Público, se hicieron cargo del servicio, quedando el conductor de la camioneta detenido para determinar su responsabilidad. Sobre las calles de Puerto Melaque y La 40 en la colonia Mirador, al momento en que un par de sujetos intentaban cometer el robo de un vehículo pointer, fueron avistados por los policías de Guadalajara, los cuales, tras marcarles el alto, estos abordan un autocentro en color blanco y se dan a la huida provocando durante 15 minutos una persecución entre los presuntos ladrones y los policías, los cuales, tras el paso de la misma, los asaltantes les hacen varias detonaciones de arma de fuego, por lo que los policías repelen la agresión, lesionando a uno de ellos en la espalda. Fue en los cruces de Avenida Federalismo y Garibaldi, donde los asaltantes chocan por alcance al conductor de un auto Honda, del cual, tras el choque, queda lesionado en estado leve y recibe la atención médica en el lugar, sin lesiones de consideración. Ya con el apoyo de varias unidades policiacas, lograron detener a los dos causantes de esta persecución, por lo que uno de ellos fue llevado por paramédicos de Guadalajara para recibir las atenciones y tanto el lesionado como el ahora detenido serán puestos a disposición del Ministerio Público para así determinar su situación legal. Con imágenes de Arturo Vázquez, informó para la Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Enrique Robles.